Uno de los errores que veo habitualmente en las reuniones de a Contexecutive es que se intenta tomar las reuniones de Contexecutive con preguntas y con un formato como si fuese una reunión inbound. Y aquí hay un libro muy interesante de Aaron Ross que lo publicó después de Ventas Predictivas que se llama From Impossible to Inevitable. Básicamente es cómo estructurar algunos sistemas y procesos para poder escalar ventas y tiene este concepto y este journey que lo encontré súper interesante del por qué es tan difícil primero agendar una reunión en frío y después hacer una reunión en frío. Y básicamente siempre hay que ponerse desde el punto de vista del comprador y el comprador dependiendo del proceso de compra o del viaje de compra en el que está está resolviendo preguntas diferentes. Por ejemplo, uno que cuando uno llega inbound los compradores quieren saber por qué debería comprarte a ti y no a tu competencia. Entonces ya hay un trabajo que el comprador hizo, está viendo probablemente a la competencia dos, tres, cuatro empresas que se parecen a ti, está cotizando, ya tuvo probablemente reuniones con ellos. Entonces, aquí en una reunión inbound se tienen caras de forma diferente porque yo le tengo que preguntar básicamente con qué otro proveedor ha estado conversando, qué es lo que está buscando solucionar específicamente y el prospecto está mucho más consciente de lo que necesita, por algo llegó a ti, por algo te está buscando. Entonces él está evaluando para tomar una decisión y quiere saber por qué tú. Pero si nos vamos un poco más atrás, las preguntas son otras. Entonces, básicamente quiere saber en un principio por qué debería cambiar. Después, cuando esto va madurando, quiere saber por qué tiene que cambiar ahora y no después. Y ya al final se plantea la pregunta del por qué tú. Entonces, en este proceso del viaje de comprador, tenemos que trabajar en concientizar, iluminar, alguna ha-moment, alguna tendencia que no conocía, educar, colaborar en su estrategia interna que pueda tener en la compañía para alcanzar los objetivos, dependiendo del rol en lo que vendas. Y ya después viene la evaluación y el proceso de decisión. Entonces, por eso es que es tan importante que cuando vayamos a encarar una reunión podamos calibrar bien frente a qué prospecto estamos y entender muy bien qué tipo de pregunta es la que se podría estar haciendo el prospecto. Y a partir de eso, ejecutar la reunión. Ahora, lo que les traigo hoy día es un tipo de go-to-market. Ventas es como el fútbol. Hay muchas estrategias, muchas formas en las que se puede jugar. Y en este caso, lo que les quiero mostrar es una forma que a mí me ha funcionado para poder trabajar con estas dos preguntas. En las reuniones de ventas, intento iluminar y educar al prospecto para que el objetivo al final de esa reunión no necesariamente sea vender tu producto, sino que el prospecto salga y digo, Diego o Andrés, la persona que esté haciendo la presentación de venta, es un puto crack. Seco. Se maneja en educación como nadie. O se maneja en gerencia de ventas y liderazgo de ventas como nadie. Entonces, ese es el objetivo de esa primera reunión. Y lo que les voy a enseñar hoy día son tips para que puedan abordar ese tipo de preguntas.